Música ¿Qué pasa? ¡Hola! Estamos en otro nuevo vídeo de Roblox Ya estamos en la zona de la pizzería Es como trabajar en la pizzería, pero no en la zona de la pizzería Y no hay que ser de livery Fixao Fixao Para que se lo siga Si ya te lo sabes Mira, pues me encanta esto Fixao Fixao Que rosífica Fixao 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 mmm, Hedberg mmm, Hedberg mmm, Hedberg mmm, Hedberg bueno, voy a ver que ha pasado ooooh se ha cancelado una buena jugadora de esta calle que se sabe a calle que no sabe que no sabe que no sabe en serio que no sabe que no sabe que no sabe como se le dirán al robux en el momento seguramente que esta era la pregunta por si se lo han comprado o se lo van a empezar thinking se lo pago uno va pagado todo lo yo de serio que significa que se lo pago mmm, Hedberg mmm, Hedberg mmm, Hedberg mmm, Hedberg mmm, Hedberg mmm, Hedberg me da si no ha sido ¿Pensé que FuzzyGamerFox190? Pensé que había dicho hello. ¿Pensé que FuzzyGamerFox190? ¿Pensé que FuzzyGamerFox190? Mmm, Hedbergher. ¿Pensé que F Есть Be taxes por partes. ¿Pensé que FzekGamerFox190? ¿Pensé que FuzzyGamerFox190 haceblver más mutaluded enре Lancashwnnickais. un poco más y 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 bueno y 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